La alianza preelectoral establecida entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y el Grupo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia logró sus acuerdos iniciales durante la primera reunión de trabajo celebrada el 26 de enero. Esos acuerdos incluyen el nuevo nombre con el que bautizaron ese matrimonio político, al que llamaron Alianza Ciudadana, formada tomando la mitad de cada uno de los respectivos nombres de las organizaciones. Señalan que a través de ese grupo seguirán enfocados en la demanda de democracia, justicia y libertad y aseguran que pujarán por la libertad de los presos políticos. Pese a que refieren a la unidad, la Alianza Ciudadana calla sobre la propuesta de unificación de la Comisión de Buena Voluntad, encabezada por Carlos Tunerman y Fabio Gadea, quienes apuestan a conformar una sola fuerza política opositora para derrotar a Daniel Ortega y no repetir los errores del pasado producto de la división. Los diputados orteguistas presentaron otra reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua y proponen reformar los artículos 253 y 256, con lo cual incrementarán el plazo de detención de los ciudadanos que sean acusados por algún tipo de delito, lo que podría llevar hasta mantener bajo investigación por 90 días a cualquier poblador y recetarle detención judicial. Con esto, la presunción de inocencia ya no sería de 48 horas y se estaría apostando a seguir con la línea represiva y de intimidación hacia los opositores. Por otro lado, en otra lectura, esta reforma podría significar otra limitante para quienes aspiren a un cargo público, pues mientras esté en investigación, se vería inhabilitado de participar y así Daniel Ortega estaría arando el camino para quitarse de encima a cualquier contrincante que le haga la más mínima sombra. El preso político Carlos Bonilla López fue sentado nuevamente en el banquillo de los acusados, esta vez señalado por delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias, en perjuicio de la salud pública del Estado de Nicaragua. La justicia del régimen le achacó este nuevo cargo 48 horas antes de cumplir su condena, que lo tiene cautivo por segunda vez. Las autoridades del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa aducen que en la celda del prisionero originario de Managua encontraron cocaína. La acusación en contra del preso político es sustentada por la versión del alcaide de la modelo, Roberto Clemente Guevara, y otros custodios quienes afirman que a Bonilla se le encontró una envoltura plástica con cinta adhesiva transparente que en su interior contenía un polvo blanco. Pero el prisionero desmintió los señalamientos ante su abogada John Arque Martínez y sostuvo que a él lo llevaron al patio de la cárcel y al regresar le tenían montada la escena. El Minza reportó en su más reciente informe que en la semana del 19 al 26 de enero de 2021 solo se contabilizaron 49 personas contagiadas por COVID-19 en Nicaragua y un fallecido para un total de 6.253 casos confirmados y 169 decesos a consecuencia del coronavirus desde marzo de 2020. Con estos nuevos datos, la institución pública inicia el descenso y termina con un mes que no bajó de 50 casos reportados por semana. Aunque el Observatorio Ciudadano también registró una baja, la cifra en siete días fue de 90, casi el doble de lo que indica el Ministerio de Salud. Por su lado, la Organización Panamericana de la Salud reconoció que debido al secretismo que se maneja en Nicaragua, esa entidad se guía por las cifras no oficiales. El Ministerio de Educación, debido a la pandemia del coronavirus, autorizó a los colegios privados de Nicaragua a implementar la modalidad semipresencial, es decir que para el nuevo año electivo 2021 que inicia el 1 de febrero, se permitirá impartir clases presenciales durante tres días y los restantes dos se continuará con las clases virtuales. Sin embargo, a los alumnos de los colegios públicos los condenarán a asistir de lunes a viernes, lo que denuncian fomenta un trato diferenciado que no abona a reducir las probabilidades de contagio. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.